Con primicias a toda hora, la juez segundo Distrito Civil, doctora Patricia Brenes, dictó un apremio corporal en contra de don Alejandro Terán, presidente de la Cámara de la Construcción y representante de Conamérica S.A. La orden de captura es porque Terán nunca se presentó a los juzgados a responder a una demanda que interpuso el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social por no haber pagado casi 220 mil córdobas como parte de las contribuciones obrero-empleador. El exjefe de la policía en Bluefields y Matagalpa, Roger Ramírez, condenado a seis años de prisión por los delitos de tráfico interno de estupefacientes psicotrópicos y otras sustancias controladas y tráfico de armas, aseguró que él mismo se defenderá en esa causa por la que lleva cinco años cumplidos. Ramírez, a quien se le dio casa por cárcel por sus enfermedades, fue nuevamente capturado por orden de la juez primero de distrito del crimen en ese entonces, la doctora Juana Méndez, por haberse ido a Bluefields y haber violado las restricciones. Otro abuso deshonesto en perjuicio de un adolescente. El Ministerio Público acusó a Julio Antonio Amador, aparentemente el procesado por un orificio de la pared de la vivienda, metía la mano mientras su hijastra dormía en una tijera para tocarle sus partes íntimas. El indiciado negó el delito, pero el Ministerio Público cuenta para el juicio que se realizará el próximo 22 de septiembre la testifical de la madre de la menor de 13 años de edad. Sigamos con 100% Noticias.